hola mis queridos vampiros bienvenidos a historias que necesitan ser contadas si quieren apoyar a este podcast pueden hacerlo yendo al canal youtube punto com diagonal ernesto h de la vega suscribiéndose dejando comentarios likes compartiendo los vídeos para que más personas conozcan este podcast hoy presentamos la muerte enamorada de teófil gotier hermano tú me preguntas si conozco el amor pues bien lo conozco se trata de una historia singular y terrible y aunque ya cuento con 66 años casi no me atrevo a remover las cenizas de semejante recuerdo no me negaré a contártela pero nunca relataría esta historia ante un alma menos noble que la tuya los hechos ocurridos son tan sorprendentes que me niego a pensar que hayan existido pese a ello lo cierto es que durante tres años fui víctima de un espejismo único y diabólico yo un mísero sacerdote de provincias vivía en sueños noche tras noche quiera a dios que sólo fuese un sueño una vida disipada una vida mundana una vida de sardana palo fue suficiente que posar una mirada complaciente sobre una mujer para que arriesgase mi alma al final con la ayuda de dios y de mi santo patrón conseguí conjurar al espíritu maligno que se había adueñado de mí mi existencia se había dividido en una existencia nocturna totalmente diferente durante el día era el humilde sacerdote casto y consagrado a la oración y a sus santos deberes al anochecer y en cuanto cerraba los ojos me convertí en un joven señor agudo conocedor de mujeres perros y caballos amante de los dados bebedor y blasfemo de este modo al amanecer cuando despertaba quería dormirme para soñar que me convertía en sacerdote de esta vida sonámbula conservo innumerables recuerdos de objetos y expresiones y aunque abandoné los muros del plebisterio quien me escuchara pensaría que soy un hombre a hito de placeres mundanos que he buscado en la religión un modo de confiar a dios la culminación de sus días desaforados y no un humilde seminarista que envejecido en una parroquia perdida en medio del bosque y sin relación con su tiempo sí conozco el amor a mí como nadie con furia y tesón y con tal fuerza que me sorprende que no haya explotado mi corazón a qué noches qué noches desde mi más tierna infancia tuve vocación de sacerdote y a ello dediqué todos mis estudios hasta los 24 años mi vida sólo fue un largo noviciado en cuanto he terminado mis estudios de teología y aprobado cuanto correspondía a los grados menores mis superiores me consideraron digno a pesar de mi corta edad de dar el último paso el más temible decidieron ordenarme sacerdote en la semana de pascua yo desconocía todo sobre el mundo este para mí se limitaba al ámbito cerrado del colegio y del seminario de forma vaga sabía que había algo denominado mujer pero nunca me paré a pensar en ello mi inocencia era completa sólo veía dos veces al año mi frágil y anciana madre esa era mi única relación con el mundo exterior no tenía nada de que lamentarme y nunca vacilé ante ese compromiso irrevocable estaba lleno de impaciencia y alegría jamás novio alguno contó con un ardor tan febril las horas que los separaban de su boda apenas dormía soñaba con que celebraba misa nada en el mundo me parecía más hermoso que el sacerdocio mi ambición no lograba concebir nada más digno y me habría negado a ser rey o poeta te lo digo para que comprendas que no tenía por qué haberme ocurrido lo que finalmente me ocurrió para que te des cuenta de que fui víctima de un inexplicable sortilegio llegó el gran día me encaminé a la iglesia con pasos tan leves que creía estar levitando en el aire tener alas sobre los hombros me consideraba un ángel y el aspecto grave y sombrío de mis compañeros porque éramos varios no dejó de llamar mi atención haber dedicado la noche entera a la oración y mi estado era cercano al éxtasis el obispo un anciano venerable me parecía el propio dios contemplándome desde su eternidad a través de las bóvedas de la iglesia yo veía el cielo ya conoce los detalles de la ceremonia la bendición la comunión de las formas la unción de las palmas de las manos con el óleo de los catecumenos y por fin el santo sacrificio que se ofrece al lado del obispo no me entretener en ellos o cuánta razón tenía yo que imprudente es el que no sella un pacto con sus propios ojos por casualidad levanté la cabeza que hasta entonces había tenido agachada y vi delante de mí a una distancia tan corta que casi habría podido tocarla aunque en realidad estaba muy lejos al otro lado de la balustrada pero vi a una mujer extrañamente bella espléndidamente vestida en ese instante fue como si de mis pupilas cayesen las escamas que las cubrían y tuve la misma impresión del ciego que repentinamente recobra la vista el resplandor del obispo se disipó palidecieron los sirios igual que las estrellas al alba y una oscuridad absoluta cubrió el templo la deliciosa criatura se destacaba entre las sombras como si fuese la aparición de un ángel parecía iluminada por su propio fulgor del cual el día era apenas un triste reflejo desvié la mirada dispuesto a no dejarme dominar por la influencia de objetos externos porque la progresiva distracción apenas me dejaba ser dueño de mis actos un minuto después abrir los ojos de nuevo porque a través de mis pestañas conseguía verla radiante con los colores del prisma en medio de una penumbra púrpura semejante a la que aparece cuando encaramos al sol era tan hermosa los pintores más célebres que después de buscar el cielo la belleza ideal nos han legado el divino retrato de la virgen ni siquiera logran acercarse una realidad tan maravillosa no hay verso ni poeta ni paleta de pintor capaz de describirla era alta con un tallo y un porto dignos de una diosa los cabellos delicadamente rubios se deslizaban sobre sus sienes como si fueran ríos de oro su frente con su traslúcida y azul nada palidez se extendía de forma serena y apacible sobre el arco de sus cejas castañas en una característica que lograba acentuar el efecto de sus ojos verde mar de una vivacidad y esplendor sencillamente insondables qué ojos podían determinar con un guiño el destino de un hombre nunca he visto otros ojos tan llenos de vida de limpidez de ardor tan brillantes y rutilantes despedían rayos que como venablos me alcanzaban el corazón no sé si la llama que los encendía procedía del cielo del infierno pero no hay duda de que procedían del vientre de eva nuestra madre en común una dentadura perfecta resplandecía en su sonrisa en pequeños hoyuelos serían el delicado raso de sus adorables mejillas con cada leve gesto de su boca su nariz mostraba la suavidad y orgullo propio su la reina demostrando la nobleza de su origen sobre la piel terza y reluciente de sus hombros titilaban brillantes de ágata y le caían sobre el pecho hileras de gruesas perlas doradas de un tono idéntico al de su cuello a veces su cabeza se leía con un movimiento ondulante de serpiente o de vanidoso pavo real dotando de un ligero temblor a la alta gorguera bordada que la rodeaba como si fuese un enrejado de plata lucía un traje de terciopelo anacarado y de sus amplias mangas forradas de armiño brotaban sus manos patricias infinitamente delicadas con dedos largos y torneados cuya transparencia ideal el día atravesaba como si fuese la aurora recuerdo cada detalle con la misma nitidez que si lo hubiese visto ayer y aunque me abruma absolutamente todo aquello nada se me escapaba el rasgo más leve el pequeño lunar en el extremo de su barbilla el imperceptible vello de la comisura de sus labios el terciopelo de su frente la trémula sombra que las cejas lanzaban sobre las mejillas todo lo percibí con asombrosa lucidez noté que al admirarlas se abrían en mi puertas que hasta entonces habían permanecido cerradas huecos taponados se despejaban para dejar pasar una luz que bañaba ahora ignoradas perspectivas la vida cobraba un aspecto completamente múltiple nacía en mi interior una nueva existencia otro orden de ideas una espantosa angustia me oprimía el corazón cada minuto que transcurría me parecía al mismo tiempo un segundo y un siglo mientras tanto proseguía la ceremonia y me alejaba de aquel mundo cuya entrada sediaba mis incipientes deseos dije sí aunque ansiaba decir no aunque todo mi ser se revelaba y rechazaba la violencia que mi lengua ejercía sobre mi espíritu un poder furtivo arrancó las palabras lo mismo debe sucederle a tantas muchachas que se dirigen hacia el altar con la determinación de rechazar clamorosamente al marido que les ha sido impuesto sin que ninguna cumpla sus intenciones lo mismo debe sucederle a tantas pobres novicias que toman el hábito incluso estando dispuestas a desgarrarlo en el momento mismo de pronunciar sus votos no nos atrevimos a provocar semejante escándalo ante el mundo a decepcionar tantas expectativas tantas intenciones tantas miradas esas miradas que parecen agobiarnos como una plancha de plomo por otro lado se han dispuesto las medidas con tanta precisión todo ha sido tan bien preparado de antemano y de una forma tan irrevocable que el pensamiento sucumbe a la violencia de las circunstancias el rostro del hermosa desconocida cambiaba de expresión conforme avanzaba la ceremonia su ternura y delicadeza se transformaron en desdén y frustración como si no lo habiesen entendido hice tantos esfuerzos para gritar que no deseaba ser sacerdote que habría podido arrancar una montaña pero no lo logré la lengua se me clavó en el paladar y me resultó imposible traducir mi voluntad al gesto de negación más insignificante aunque despierto me encontraba en un estado semejante de las pesadillas en que intentamos sin conseguirlo pronunciar aquella palabra de la que depende nuestra vida ella pareció darse cuenta del martirio que padecía y como para animarme me envió una mirada llena de divinas promesas sus ojos eran un poema animado por la música de sus miradas me decía si deseas ser mío yo te haré más feliz que el propio dios en su paraíso los ángeles te envidiarán rompe ese fúnebre pesudario con el que pretenden envolverte yo soy la belleza yo soy la juventud yo soy la vida si vienes seremos amor que podría ofrecerte en cambio jehová nuestra existencia se deslizará como un sueño y se convertirá en un beso eterno derrama el vino de ese cádiz y serás libre te conduciré a islas desconocidas dormirás a mi lado en un lecho de oro y bajo un docel de plata porque te amo y deseo arrebatarte a tu dios hacia el que tantos corazones vierten ríos de amor sin alcanzarlo jamás me pareció oír esas palabras como si estuviesen acompañadas de un acorde infinitamente dulce porque su mirada tenía el don de la sonoridad y las frases que me lanzaban sus ojos retumbaban en el fondo de mi corazón como si labios invisibles las hubiesen encendido en mi alma estaba dispuesto a renunciar a dios y pese a ello continuaba cumpliendo mecánicamente el ritual de aquella ceremonia con toda su hermosura me miró con ojos tan suplicantes tan desesperados que aceradas lágrimas apuñalaron mi corazón yo como si fuese una mater dolorosa noté en mi cuerpo la hoja de infinitas espadas se había consumado era sacerdote jamás vi reflejada en un rostro alguno una angustia tan desgarradora como aquella la muchacha cuyo amante cae a su lado repentinamente fulminado la madre que descubre vacía la cuna de su hijo eva sentada a las puertas del paraíso el álvaro que encuentra unas piedras donde antes tenía su tesoro el poeta que ha dejado caer el fuego el único manuscrito de su obra maestra nada de eso puede ofrecer un aspecto tan desolado e inconsolable la sangre desapareció de su rostro encantador que cobró una palidez de mármol sus hermosos brazos se dejaron caer a ambos lados del cuerpo como si sus músculos hubieran aflojado y se recostó contra un pilar ya que sus piernas le flaqueaban lívido con la frente bañada en un sudor más ardiente que el calvario me encaminé con pasos vacilantes hacia la puerta de la iglesia estaba sofocado las bóvedas aplastaban mis hombros y creí notar sobre mi propia cabeza el terrible peso de la cúpula estaba a punto de atravesar el umbral cuando fruscamente una mano aferró la mía una mano de mujer nunca había tocado una era tan fría como la piel de una serpiente y a pesar de ello su huella ardió en mi piel como si fuese una marca de hierro al rojo vivo era ella desdichado desdichado qué has hecho me susurró e inmediatamente se perdió entre la multitud pasó a mi lado el anciano obispo dirigiéndome una mirada severa mi apariencia sin duda era extraña palidecía me rubulizaba y luego sufría mareos uno de mis compañeros se compadeció me tomó en sus brazos y me llevó con él yo sólo habría sido incapaz de regresar al seminario arrodear una callejuela mientras el joven sacerdote miraba en otra dirección un paje negro extrañamente vestido se acercó y me dio sin detener su paso una cartera pequeña recamada en oro haciéndome señales para que la guardase la dejé caer dentro de la manga y esperé encontrarme de nuevo sólo en mi celda hice saltar el broche sólo tenía dos hojas con estas palabras escritas clarimonda palacio consini pero yo era tan ajeno a la vida mundana que no sabía nada de clarimonda a pesar de su fama y desconocía por completo la ubicación del palacio consini me entregué a mil conjeturas unas más disparatadas que otras pero lo cierto es que con tal de volver a verla me daba lo mismo que se tratase de una dama de alcornia o de una cortesana nada más nacer mi amor arraigó con una energía indestructible ni siquiera traté de arrancarlo de mí porque no pensé que fuese posible hacerlo esa mujer se había adueñado de mí una mirada le había bastado para trastornarme imponerme su voluntad ya no vivía en mí sino en ella y para ella realicé mil extravaganzas besando la zona de mi mano que había estado en contacto con la suya y repitiendo su nombre durante largas horas era suficiente que cerrase los ojos para que la viese con tanta nitidez como si estuviese delante de mí pronunciando una y otra vez las palabras que me había dirigido en el pórtico de la iglesia desdichado desdichado que has hecho me di cuenta de lo horrible de mi situación y los aspectos funestos y terribles del estado al que me acababa de consangrar se mostraron con absoluta claridad sacerdote eso quería decir ser casto no amar a nadie no reparar en el sexo la edad desviar la mirada de toda belleza vaciando los ojos arreptar por la helada penumbra de un claustro o una iglesia visitar únicamente a los moribundos velar junto a cadáveres desconocidos y vestir de luto con aquella sotana negra de forma permanente de tal manera que el propio hábito sirviese como cortina a mi catafalco la vida como un lago interior en ebullición luchaba por desbordarme la sangre luchaba con furia en mis arterias y mi juventud tanto tiempo reprimida estalló inesperadamente como la aloe que tarda un siglo en florecer y después irrumpe con estruendo qué hacer para ver a clarimunda no tenía la menor excusa para dejar el seminario porque no conocía a nadie en la ciudad tampoco podía permanecer mucho tiempo en ella donde sólo estaría hasta que me indicase en la parroquia que iría a ocupar pensé en quitar los barrotes de mi ventana pero ésta se encontraba a una altura tal que bajar después al otro lado sin la ayuda de una escalera resultaba imposible por otro lado sólo podría hacerlo de noche cómo orientarme entonces por aquel laberinto de calles desconocidas estas dificultades que quizás otros hubiesen vencido sin vacilación me parecían insuperables no era más que un pobre seminarista enamorado sin experiencia ni dinero y sin las ropas adecuadas de no haber sido sacerdote habría podido verla todos los días me habría convertido en su amante en su esposo así me lo repetía mi ceguera en vez de verme envuelto en aquel triste sudario tendría trajes de seda y terciopelo cadenas de oro una espada y algunas plumas semejantes a las que llevaban los jóvenes caballeros mis cabellos en vez de sufrir el oprobio de la tonsura caerían alrededor de mi cuello formando rizos no sería un bello bigote embetonado y me transformaría en un joven apuesto pero una hora pasada frente al altar y un par de palabras mal formuladas me habían sustraído al mundo de los vivos yo mismo había sellado mi sepultura con una piedra mi propia mano había corrido el cerrojo de mi prisión me asomé a la ventana el cielo era espléndidamente azul los árboles estaban vestidos de primavera la naturaleza hacía gala de una irónica alegría la plaza estaba abarrotada de gente que iba y venía jóvenes parejas paseaban por los jardines y buscaban la sombra de las pergolas pasaron grupos que cantaban melodías de borrachos tanta agitación tanta animación tanta vida tanta alegría no conseguía sino resaltar mi tristeza y soledad una madre joven jugaba con su hilo en el umbral sonreía le besaba su pequeña boca rosada perlada de gotas de leche y jugueteaba con él como sólo una madre sabe hacerlo el padre que permanecía en pie a cierta distancia los miraba con dulzura y sus brazos cruzados a duras penas lograban sujetar la alegría de su corazón no conseguí soportar aquel espectáculo cerré el ventanal y me lancé en mi lecho presa de un odio y unos celos inaguantables mordí mis dedos y mi manta con la misma voracidad que un tigre hubiese sufrido un prolongado ayuno ignoro cuántos días soporté esta situación pero cuando me volví en un espanto de furia noté que el abad serapiones se erguía en el centro de la celda y me observaba atentamente sentí vergüenza de mí mismo y dejando caer la cabeza sobre el pecho me tapé el rostro con las manos romualdo hijo mío algo extraño te pasa tu conducta es realmente sorprendente tú tan tranquilo tan dulce tan pío te agitas en tu celda como si fueses un animal enjaulado ten cuidado hermano y desoyen los consejos del diablo el espíritu perverso irritado porque te has consagrado a dios para siempre te acecha como un lobo hambriento y realiza un último esfuerzo para convertirte en su presa no te dejes vencer hasta una armadura de plegarias y un escudo de sacrificios combate con valor al enemigo y lo vencerás la prueba es necesaria para revelar la virtud el oro sale más puro de la copela no te aterrorices ni te desanimes incluso las almas más fuertes y vigilantes han sufrido estas pruebas reza ayuna medita y el mal espíritu se batirá en retirada el discurso del abad serapione logró que volviese a mis cabales y recuperarse la tranquilidad venía a advertirte que te han designado para la parroquia de cana el sacerdote que la tenía a su cargo ha fallecido recientemente y monseñor me encomendó que te guiase para que te instalases en ella prepárate para partir mañana asentí con la cabeza y el abad se marchó abrir mi sal y me consagré a leer oraciones enseguida los renglones se confundieron las ideas se apelotonaron en mi cabeza y el libro no tardó en deslizarse entre mis manos sin que me diese cuenta marchar al día siguiente sin haberla visto de nuevo añadir un nuevo obstáculo a todos los que ya nos separaban perder para siempre cualquier esperanza que no se basara en un milagro escribirle a través de quien podría entregarle la carta mi sagrada investidura me impedía confiarme a nadie me asfixió la ansiedad entonces recordé los comentarios del abad acerca de las estratagemas del diablo lo sorprendente de aquella aventura la belleza sobrenatural de clarimonda el brillo incandescente de sus ojos la marca de fuego de su mano la manera en que su presencia me habría conturbado el repentino cambio que se había operado en mí la súbita desaparición de mi piedad en todo podía intuirse la presencia del maligno y puede que esa mano satinada no fuese más que el guante con que se escondían sus garras estos pensamientos me aterraron y recogí el misal que había caído al suelo desde mis rodillas para asumirme de nuevo en mis oraciones al día siguiente serapione vino a buscarme dos mulas nos esperaban el frente de la puerta cargadas con nuestro humilde equipaje montamos en ellas como pudimos al avanzar por las calles de la ciudad escudriñaba cada ventana y cada balcón ansioso por ver a clarimonda pero era muy temprano y la ciudad todavía dormía mis ojos escudriñaban aquellas claraboyas veladas por las persianas así como los cuartos de cada palacio ante el que pasábamos sin duda serapione atribuyó esta curiosidad a la admiración que debía provocarme la belleza arquitectónica del lugar porque refrenó un poco el paso de su montura para darme tiempo a observar finalmente llegamos a las puertas de la ciudad y empezamos a ascender la colina la ciudad donde vivía clarimonda una vez en la cima me volví para contemplarla de nuevo la sombra de una nube la cubría totalmente a una espesa media tinta donde flotaban blancos copos de espuma las bromas del amanecer confundían sus tejados azules y rojos un peculiar efecto óptico destacó un edificio dorado y brillante que herido por los estrellos matinales sobresalía en la altura entre las construcciones vecinas que naufragaban en la niebla a pesar de que estaba a más de una lengua parecía al más próximo cada íntimo detalle resultaba visible las torres sus plataformas los cruceros e incluso las veletas con cola de golondrina que es este palacio que se ve allá a lo lejos iluminado por un rayo de sol serapione se cubrió los ojos con la mano y después de echar una ojeada me dijo es un viejo palacio que el príncipe con chini regaló a la cortesana clarimonda en él tienen lugar hechos terribles todavía no sé si fue visión o realidad pero justo en ese momento creí ver deslizarse por la terraza una figura pálida y esbelta cuyo brillo duró un segundo antes de extinguirse clarimonda sabía acaso que en aquel momento desde lo alto del difícil camino que me alejaba de ella y por el que ya no habría de regresar yo devoraba con ojos tenaces y ardientes el palacio donde vivía y que un azaroso juego de luz parecía colocarlo a mi alcance como invitándome a entrar en él como el dueño y señor es evidente que lo sabía porque su alma estaba excesivamente unida a la mía como para no vibrar ante la más leve de mis emociones por este motivo se había sumado sin despojarse de sus velos nocturnos al helado rocío matinal en lo alto de la terraza la sombra avanzó sobre la ciudad que enseguida se transformó en un inmóvil océano de cúpulas y tejados del que sólo sobresalían abruptas ondulaciones serapione apremió a su mula cuyos pasos la mía siguió inmediatamente en una curva del sendero desapareció para siempre la ciudad de sodom a la que jamás habría de volver después de las tres días de marcha a través de las tristes campiñas se levantó sobre la copa de los árboles la cúpula de la iglesia donde debía servir recorríamos sortosas callejuelas que penosamente esquivaban manchosas y corrales así hasta encontrarnos frente a la fachada del edificio y su triste magnificencia un portal decorado con algunas nervaduras un par de pilares de arenis catoscamente tallados una techumbre de tejas y contrafuertes del mismo material que los pilares y nada más a la izquierda se encontraba el cementerio cubierto por un pastizal de montarrás en cuyo centro se levantaba una cruz de hierro a la derecha a la sombra de la iglesia se elevaba el presbiterio todo era sencillo hasta la austeridad entramos unas gallinas picoteaban la vena parecían acostumbradas al hábito negro de los sacerdotes y nuestra presencia no las asustó se apartaron con desgana para dejarnos pasar nos sorprendió entonces un ladrido áspero y ronco procedente de un viejo perro que se nos acercaba era el perro de mi predecesor su mirada pasible su pelaje gris y otros síntomas parecidos se lataban la vejez más avanzada que puede darse en un perro lo acaricé ligeramente y empezó a andar a mi lado con una expresión de indescriptible satisfacción una anciana seguramente el ama de llaves del anterior párrago vino a nuestro encuentro y después de hacerme entrar en una sala de paredes bajas me preguntó si tenía intención de conservarla le dije que pensaba conservarla ella al perro a las gallinas y al mobiliario entero que su amo había dejado al morir experimentó una honda alegría porque por otro lado el abad serapión él había pagado al momento el precio que ella había pedido nada más instalarme el abad volvió al seminario me quedé pues a solas y sin más apoyo que yo mismo de nuevo me obsesionó el recuerdo de clarimonda y aunque trataba por todos los medios de ahuyentarlo no siempre lo lograba cierta noche mientras paseaba por los senderos flanqueados de bog de mi pequeño jardín me pareció ver a través de las matas una forma de mujer que estudiaba todos mis movimientos entre las hojas de brillo de unas pupilas de color verde mar no obstante se trataba de una ilusión y cuando cruzaba al otro lado del sendero no encontraba sino una leve huella en la arena tan minúscula que recordaba al pie de un niño unas elevadas murallas rodeaban el jardín yo examinaba cada uno de sus recovecos sin encontrar a nadie nunca pude explicarme este extremo que por otro lado era menos sorprendente sin embargo que los hechos con los que todavía habría de enfrentarme de esta manera vivía alrededor de un año cumplí fielmente todos los deberes de mi condición recé ayuné exhorté y cuidé a los enfermos de limosna hasta privarme de mis necesidades más acuciantes pero un gran vacío reinaba en mi interior y las fuentes de la gracia me estaban vedadas no gustaba de la alegría que otorga el cumplimiento de una santa misión mi pensamiento flotaba en otro lugar las palabras de clarimonda venían a mis labios como un involuntario estribillo piensa en ello hermano por haber mirado a una mujer una sola vez por cometer una falta aparentemente tan leve padecí durante años los tormentos más terribles mi vida se vio perturbada para siempre no me extenderé relatando cada una de mis derrotas y victorias interiores a las que seguía indefectiblemente una caída todavía más profunda por tanto contaré de inmediato un hecho decisivo cierta noche llamaron perentoriamente a la puerta el ama de llaves fue a abrir y un hombre de piel cubrisa vestido de forma ostentosa aunque de acuerdo con la moda extranjera con un largo puñal apareció la luz de la linterna de bárbara esta esbozó un gesto de pánico pero el hombre la tranquilizó y le dijo que necesitaba verme inmediatamente por un asunto relacionado con mis atribuciones bárbara lo hizo subir a yo estaba a punto de acostarme el hombre dijo que su esposa una dama de alcurnia estaba a punto de morir y necesitaba un sacerdote le contesté que estaba dispuesto a acompañarle tomé lo necesario para realizar la extrema unción y bajé rápidamente frente a la puerta esperaban dos caballos negros como la noche que resoplaban con impaciencia y exhalaban espesas nubes de bau el hombre me sujetó al estribo ayudándome a montar en uno de ellos después apoyando su mano en la perilla de la montura saltó sobre el otro hincó las rodillas y aflojó las riendas de su caballo que partió como una flecha el mío cuyas bridas él sujetaba comenzó a galopar a la misma velocidad devorábamos el camino azotábamos con los cascos la tierra mezclada e incierta y las negras figuras de los árboles escapaban ante nosotros como un ejército en desbandada cruzamos un bosque cuya penumbra gélida y opaca me produjo un estremecimiento de supersticioso temor las cerraduras arrancaban a las piedras enjambres de chispas que formaban una estela de fuego si alguien nos hubiese visto a esas horas de la noche habría pensado que éramos un par de fantasmas montados sobre terribles diablos fuegos fatu se cruzaban en nuestro camino y las cornejas grasnaban quejumbrosas entre la espesura donde desde la distancia nos acechaban los ojos ardientes de los gatos salvajes la crin de los caballos se desgreñaba el sudor empapaba sus flancos sus narices exhalaban vapor denso y salvaje en cuanto los veía desfallecer el escudero lanzaba un alarido gutural que no tenía nada de humano para reanimarlos y el galope recobraba su energía por fin se detuvo aquel torbellino una masa negra erizada de puntos brillantes se elevó inesperadamente ante nosotros los pasos de nuestra montura razonaron sobre un camino de piedra y entramos bajo una bóveda que abría sus sombrías fauces entre dos elevadas torres una gran agitación se había adueñado de aquel castillo creados con antorchas recorrían los patios yendo de un lado a otro luces vacilantes subían y bajaban por los corredores de forma confusa logré reparar en los detalles una construcción imponente y maravillosa llena de gigantescas columnas arcadas escalinatas y rampas un paje negro el mismo que me había dado el mensaje de clarimunda y el que reconocí al instante me ayudó a bajar y un mayordomo ataviado de tarciopelo negro con una cadena de oro alrededor de su cuello y un bastón de marfil en la mano se me acercó sus ojos estaban anegados en gruesas lágrimas que inmediatamente se derramaron por sus vejillas humedeciendo su barba blanca demasiado tarde demasiado tarde padre pero si no ha llegado a tiempo para salvar su alma cuando menos venga a velar su cuerpo me tomó del brazo y me llevó a la cámara mortuoria lloré igual que él al comprender que la muerta no era otra que clarimunda la mujer a quien amaba con locura junto a su lecho había un reclinatorio una llama azulada titilaba sobre una patera de bronce y lanzaba en la sala una luz tenue e incierta las aristas de los muebles o cornizas bailaban en la sombra encima de la mesa dentro de una urna cincelada expiraba una rosa jada cuyos pétalos con la única excepción de uno que todavía exhibía cierto vigor caían como lágrimas a lo automáticas una máscara negra y rota un abanico y toda clase de disfraces cubrían los sillones y demostraban que la muerte había rompido en aquella lujosa residencia de forma imprevista e inesperada me arrodillé sin atreverme a mirar hacia el lecho y empecé a recitar los salmos interiormente le agradecía a dios que hubiese interpuesto el muro de la muerte entre esa mujer y yo de modo que puede incluir en mis oraciones su nombre ya santificado este fervor sin embargo fue disminuyendo progresivamente y la ensoñación se adueñó de mí la sala no parecía cámara mortuoria en vez del aire fétido y fúnebre que estaba acostumbrado a respirar en aquellas circunstancias flotaba en la atmósfera tibia el ánguido aroma de perfumes orientales y un voluptuoso olor a mujer el pálido resplandor parecía más una media luz preparada para los placeres que el difuso reflejo que normalmente envuelve a los cadáveres medité sobre el extraño azar que me propiciaba aquel nuevo encuentro con clarimonda justo en el momento en que la perdía para siempre no pude evitar un suspiro de dolor me pareció escuchar otro suspiro a mis espaldas e involuntariamente di la vuelta era el eco entonces mis ojos repararon en el catafalco que hasta entonces no había visto los cortinajes de damasco rojo cubiertos de enormes flores realizadas por entorchados de oro permitían ver a la mujer tumbada con sus manos unidas sobre el pecho la tapaba un velo de lino cuyo blanco brillo no ofuscaba en las colgadoras púrpuras y cuya levedad no conseguía disimular las formas seductoras de su cuerpo permitía seguir sus perfectas curvas a las cuales ni siquiera la muerte lograba imponer cierta rigidez recordaba una estatua de alabastro que un hábil artista hubiese tallado para levantar sobre él el túmulo de una reina o una joven dormida cuyo cuerpo se hubiese visto sorprendido por la nieve no conseguía sujetarme me emborrachaba aquella atmósfera de arcoba el aroma febril de aquella rosa semimarchita logró enturbiar mi mente y a grandes pasos recorrí la sala de un lado a otro a cada instante me paraba ante el estrado para admirar la gracia de aquel cuerpo envuelto en un sudario transparente me acosaron extraños pensamientos sospeché que en realidad no estaba muerta que se trataba de un engaño con el cual había logrado atraerme a su castillo para mostrarme su amor me pareció notar como si un movimiento de su pie turbase la blancura de aquellos velos mientras se agitaban imperceptiblemente los pliegues del sudario en ese instante me pregunté será clarimonda realmente cómo puedo saberlo es probable que el pague negro haya entrado al servicio de otra mujer es una locura desesperarse de esa forma pero con cada latido mi corazón insistía es ella es ella me acerqué a la cama y observé con una mayor atención el objeto de mi incertidumbre habré de confesarlo aquella perfección de formas aunque purificadas y santificadas por la muerte ejercía en mí una voluptuosa fascinación su reposo recordaba tanto al sueño que habría resultado fácil confundirse olvidé que había ido a ese lugar para realizar un servicio fúnebre y me imaginé que era un joven esposo que acababa de entrar en el cuarto de su prometida y que ésta insistía en ocultarse únicamente por pudor roto de dolor borracho de felicidad tembloroso de miedo y placer me reclina ante ella tomé un extremo de cortinas lo levanté lentamente mientras contenía el aliento por miedo a despertarla mis arterias palpitaban con tanta energía que sentía su latido en mis sienes y mi frente brillaba de sudor como si estuviese intentando levantar una lápida de manamol era en efecto clarimonda tal como la había visto en la iglesia el día que me ordené no había perdido uno solo de sus encantos y hasta la muerte se mostraba en ella casi como una coquetería más la palidez de sus mejillas los labios descoloridos y las largas pestañas de un negro que se destacaba contra la blancura de su piel estos detalles le conferían la expresión de una castidad melancólica y de un sufrimiento reflexivo cuyo poder de seducción resultaba sencillamente indescriptible flores azules languidecían sobre sus largos cabellos esparramados cabello que les servía de almohada y protegía sus hombros desnudos sus bellas manos más puras y diáfanas que una hostia se entrelazaban en una actitud de piadoso reposo y de tácita oración que atenuaba la gran seducción que incluso en la muerte provocaban aquellos brazos exquisitamente torneados blancos como el marfil diseñidos por brazaletes de perlas durante bastante tiempo permanecía en silenciosa contemplación y cuanto más la miraba menos podía creer que la vida hubiese abandonado para siempre su bello cuerpo no sé si fue una ilusión o un reflejo de la lámpara pero se habría dicho que la sangre volvía a circular bajo aquella opaca libidez su inmovilidad sin embargo era perfecta rosé ligeramente el brazo estaba frío aunque tanto como su mano aquel día en que había aferrado la mía en el portal de la iglesia me incliné de nuevo sobre ella y dejé caer en sus mejillas el tibio rocío de mis lágrimas qué amarga sensación de desesperación e impotencia qué sufrimiento había convertido mi vida en un simple lapso para poder entregárselo y soplar de ese modo sobre ella la llama que me consumía avanzó la noche y al acercarse el momento de la eterna separación no pude negarme la triste y suprema dulzura de depositar un beso sobre los labios muertos de la que había sido dueña de mi corazón entonces oh milagro un leve aliento se mezcló con el mío y la boca de clarimonda respondió con ardor a mi pasión sus ojos se abrieron y recuperaron la luz suspiró y extendió los brazos para colocarlos con un aire de éxtasis inefable alrededor de mi cuello eres tú remueldo qué has hecho esperé tanto tiempo que al final me venció la muerte pero ahora nos pertenecemos y podré verte y acudir a tu lado adiós romualdo adiós te amo es lo único que deseaba decirte y te entrego la vida que con tus besos has logrado traerme por un segundo hasta pronto la cabeza de clarimonda cayó hacia atrás a pesar de lo cual me rodeó con sus brazos en un supremo intento por retenerme junto a ella un torbellino de viento abrió el ventanal y rompió violentamente la estancia el último pétalo de la rosa blanca vaciló como un ala que palpitase en el extremo del tallo después el viento la arrebató y voló a través de la ventana abierta cargando consigo el alma de clarimonda la lámpara se extinguió y yo caí desmayado sobre el pecho de la hermosa difunta cuando recobré el conocimiento me encontraba en un lecho en el pequeño cuarto del presbiterio y el viejo perro de mi antecesor me lamía la mano extendida sobre la colcha bárbara caminaba por el cuarto presa de la febril agitación abría y cerraba cajones cambiaba polvillos de un frasco a otro al verme abrir los ojos lanzó un grito de alegría el perro ladró también y sacudió la cola la debilidad no me permitió pronunciar una sola palabra o hacer el menor movimiento después me enteré de que había estado en semejante modo durante tres días sin dar otra señal de vida que una imperceptible respiración esos tres días no cuentan en mi vida y por tanto no sé dónde anduvo mi espíritu en ese tiempo porque lo cierto es que no conservo de ellos el menor recuerdo bárbara me dijo que el hombre de piel cobrisa que me había llamado en medio de la noche me había devuelto al día siguiente en una litera cerrada y después había marchado en cuanto logré ordenar mis ideas reconstruí cada detalle de aquella noche fatal al principio pensé que había sido víctima de alguna mágica ilusión pero los hechos reales y concretos no tardaron en destruir semejante pensamiento no podía creer que se tratara de un sueño porque bárbara al igual que yo había visto el hombre de los caballos negros cuyo aspecto y ropajes me describió con exactitud no obstante nadie conocía un castillo en los alrededores cuya descripción se ajustara al castillo donde me había encontrado clarimonta cierta mañana entró el abad serapione bárbara le había hablado de mi enfermedad y él había acudido rápidamente aunque su preocupación demostraba cariño e interés por mi persona su visita no me agradó tanto como habría sido de esperar había algo en la mirada penetrante inquisitiva del abad que conseguía preocuparme ante él me sentía inquieto y culpable había sido el primero en advertir mi turbación interior y yo temía su clarividencia mientras me preguntaba en un tono falsamente cariñoso por mi salud sus pupilas de león se lanzaban como una sonda dentro de mi alma después me hizo otras preguntas cómo dirigía mi parroquia si me agradaba que hacían los ratos libres si me había relacionado con los vecinos del lugar cuáles eran mis lecturas predilectas y mil detalles semejantes yo contestaba con la mayor precisión posible él por su parte sin esperar a que terminase la respuesta cambiaba inmediatamente el tema estaba claro que la conversación no guardaba la menor relación con lo que quería decirme después bruscamente como si se tratase de una noticia que acababa de recordar en ese momento y que temía olvidar me dijo con una voz clara y estruendosa que resonó en mis oídos como las trompetas del juicio final la gran cortesana clarimonda murió hace poco después de una orgía que duró ocho días y ocho noches en medio de un esplendor infernal se repitieron las perversidades de los festines de baltazar y cleopatra en qué tiempos vivimos dios mío esclavos que hablan una lengua desconocida y que en mi opinión son los verdaderos diablos servían a los invitados la librea del menor de ellos habría servido de gala de un emperador sobre clarimonda se han contado historias muy extrañas y entre ellas la de que todos sus amantes han encontrado un final horrible o violento se ha rumoreado que era una goul una mujer vampiro pero yo creo que era el propio belzebú en persona se cayó y me estudió con la mayor atención para ver el efecto que habían producido sus palabras no pude evitar estremezarme al escuchar tanto el nombre de clarimonda como la noticia de su muerte aparte del dolor que me producía por la curiosa coincidencia con la escena nocturna de la que había sido testigo aquellas palabras me turbaron y asustaron de tal manera que no conseguí disimularlo serapione se dio cuenta y con inquietud y severidad me dijo hijo mío tengo que advertirte que tienes un pie al borde del abismo ten cuidado de no caer las garras de satana son largas y sus tumbas no siempre son definitivas un triple sello debería cerrar la lápida de clarimonda porque según se dice no es esta la primera vez que muere que dios cuide de tu alma romualdo después de pronunciar estas palabras se alejó lentamente y no volví a verlo porque partió casi al instante hacia sodoma en cuanto logré recobrarme regresé a mis actividades normales permanecían en mí el recuerdo de clarimonda y el de las palabras del viejo abad a pesar de ello como ningún acontecimiento inusual confirmó los funestos presagios supuge que mis temores eran exagerados sin embargo cierta noche tuvo un extraño sueño acababa de dormirme cuando escuché como alguien corría las cortinas de mi lecho las anillas razonaron haciendo que me incorporase bruscamente vi una sombra de mujer en pie frente a mí inmediatamente reconocí a clarimonda llevaba en la mano una pequeña lámpara como la que suele colocarse en las tumbas cuyo brillo otorgaba a sus dedos afilados una rosada transparencia que insensiblemente se extendía en la opaca pálidez de su brazo desnudo por toda vestimenta llevaba el sudario de lino que había lucido en su catafalco y cuyos pliegues sujetaba contra el seno como si su ligero atavio la turbase aunque de todos modos apenas y conseguía taparse era tan blanca que a la luz de la lámpara el color de su ropa se confundía con su piel envuelta en aquel tejido tenue que delataba cada curva de su figura recordaba más bien a la marmol y estatua de una antigua bañista que el cuerpo de una mujer dotada de vida el caso es que viva o muerta mujer o estatua cuerpo sombra su belleza seguía siendo la misma apenas había debilitado el brillo verde de sus pupilas y sus labios antes vermejos aparecían teñidos únicamente de un leve color rosa muy parecido al de sus mejillas las pequeñas flores azules que yo había notado en sus cabellos aparecían totalmente secas y habían perdido casi todos sus pétalos todo esto no le impedía en absoluto seguir pareciendo fascinante hasta el punto de que a pesar de las extrañas circunstancias de aquella visión y del modo inexplicable en que había entrado a mi cuarto en ningún momento sentí miedo depositó la lámpara sobre la mesa tomó asiento al pie de mi lecho y reclinando sobre mí me dijo con esa voz argenta y atildada me he hecho esperar demasiado querido romuardo y tal vez hayas pensado que me había olvidado de ti pero vengo de muy lejos de un lugar del que nadie ha regresado todavía vengo de un país donde no existen lunas o soles apenas un horizonte de insondable penumbra no existen caminos ni senderos ni tampoco la tierra donde posar el pie o aire donde batí las alas sin embargo aquí me tienes porque el amor es más fuerte que la muerte a la que terminará derrotando en mi viaje he visto rostros tristes y cosas espantosas cuánto sufrió mi alma que sólo el poder de la voluntad ha permitido regresar a este mundo para recuperar su cuerpo instalarse en él cuántos esfuerzos tuve que hacer para desplazar la losa con que me sepultaron en mi tumba fíjate mira mis palmas llenas de heridas bésalas amor mío para que puedan curarse me extendió ambas manos sobre las que una y otra vez deposité mis labios mientras ella me contemplaba con una sonrisa de indescriptible complacencia reconozco para mi vergüenza que me había olvidado totalmente tanto de las advertencias del abad como del hábito al que servía había cedido a la primera tentación sin oponer la menor resistencia ni siquiera había intentado rechazar al tentador la frescura de la piel de clarimonda penetró en mi alma y una profunda voluptuosidad recorrió mi cuerpo pobre niña a pesar de todo lo que he visto todavía no puedo creer que fuese un demonio por lo menos no tenía esa apariencia y la verdad es que satanás nunca escondió sus garras y cuernos con tanta delicadeza había recogido los talones y permanecía echada al borde de la cama en una actitud llena de inocente coquetería de vez en cuando su pequeña mano recorría mis cabellos formando bucles como si quisiera comprobar en mí el efecto de diferentes peinados permití que lo hiciera sintiendo el placer más culpable mientras añadía los encantos un delicioso mormullo puede destacarse aquí que no sentía el menor asombro ante un hecho tan inusitado que todo me parecía completamente natural te amaba tanto antes de conocerte querido romualdo y por eso te busqué por todas partes eres mi sueño y cuando en ese instante fatal te encontré en la iglesia no pude sino decirme es él te lancé entonces una mirada en la que latía toda mi devoción por ti una mirada capaz de perder a un cardenal capaz de humillar ante mí a un rey con toda su corte pero tú permaneciste impasible preferiste a tu dios antes que a mí no te imaginas los celos que tengo de dios porque sé que todavía le amas más que a mí cuántos sufrimientos me agurian clarimón de la muerta a la que has resucitado con un beso y que por ti es capaz de forzar su propio sepulcro para venir a consagrarte una vida a la que sólo ha regresado para hacerte feliz pero nunca podrás ser tu única dueña en medio de las palabras me prodigaba frenéticas caricias que aturdían a mis sentidos y mi razón hasta tal punto que no me dio miedo a proferir una gran blasfemia para consolarla y por tanto le dije que la amaba tanto como a dios sus pupilas recuperaron la luz y brillaron como crisopacios es verdad es verdad tanto como a dios dijo mientras me envolví en sus hermosos brazos y puesto que es cierto vendrás conmigo y me seguirás a donde desee dirás a un lado ese horrible hábito negro te convertirás en el más hermoso y envidiado caballero serás mi amante nada menos que el amante de clarimonda clarimonda que ya rechazó un papa y qué vida habremos de compartir repleto de placeres y de felicidad cuando partimos mi señor mañana mañana exclamé en mi delirio de acuerdo mañana de este modo podré cambiar mi ropa esta es muy liviana no demasiado apropiada para el viaje también debo avisar a mis criados que realmente me creen muerta y no dejan de llorarme dinero vestidos carruaje todo está preparado vente a buscarte hasta misma hora adiós adiós mi amor sus labios tocaron levemente mi frente se extinguió la lámpara se apagó la luz y el cortinaje al cerrarse no me dejó ver nada más un pesado sueño sin sueños me derrotó y se adueñó de mí hasta el amanecer me desperté más tarde de lo habitual y el recuerdo de una visión tan extraordinaria me conturbó todo el día terminé por convencerme de que no era sino vapores exhalados por mi exaltada imaginación sin embargo las sensaciones habían sido tan nítidas que me costaba creer que no hubiesen sido reales de modo que me acosté no sin miedo ante lo que pudiera pasarme después de pedirle a dios que apartase de mí los malos pensamientos y protegiese la castidad de mi sueño no tardé en dormirme profundamente y mi sueño tampoco tardó en reaparecer se abrió el cortinaje y vi nuevamente a clarimonda ya no estaba pálida ni envuelta en un sudario blanco y ataviada con mortuorias violetas sino alegre leve y jovial vestida con un traje maravilloso de terciopelo verde recamado de oro y que recogido en un lado permitía ver una falda de raso sus rubios cabellos sobresalían bajo un enorme sombrero de fieltro negro repleto de plumas blancas caprichosamente colocadas llevaba en la mano una fusta que terminaba en un silbato de oro me tocó ligeramente con ella y me llamó bien bello durmiente estás preparado esperaba encontrarte despierto levántate deprisa no tenemos un segundo que perder salté de la cama vamos vístete partamos una vez insistió señalándome un pequeño paquete que traía consigo los caballos muerden el freno con la impaciencia ante la puerta ya deberíamos estar a 10 leguas de aquí me vestía rápidamente mientras ella tendía la ropa siéndose a carcajadas en mi torpeza y señalándome cada vez que me equivocaba en el uso correcto después me peinó y al terminar me alcanzó un pequeño espejo de bolsillo hecho de cristal de venecia con filigranas de plata y me dijo qué tal estás quieres tomarme a tu servicio como tu criada personal yo ya no era el mismo hasta el punto que me desconocía me parecía lo que había sido tanto como una estatua su bloque de piedra original mi antigua figura parecía apenas el grosero bosquejo de la que ahora reflejaba el espejo era bello y semejante metamorfosis halagó enormemente mi vanidad una vestimenta tan elegante y una chaqueta con tan ricos bordados me convertían en un personaje completamente diferente admiré el poder que esconde un simple corte de tela el espíritu de mi hábito traspasó la piel y 10 minutos más tarde aquella fatuidad ya me parecía permisible di un par de vueltas por el cuarto para ganar su altura clarimonda me miraba con maternal satisfacción parecía complacerse en su obra basta de niñerías vamos querido romualdo vamos muy lejos y puede que no lleguemos me tomó de la mano y me llevó con ella a su paso se abrían las puertas sin que apenas las tocase pasamos frente al perro sin despertarlo frente a la puerta nos encontramos con margaritón era el escudero que yo conocía sujetaba las bridas de tres caballos tan negros como los anteriores uno de ellos para mí uno para él y el tercero para clarimonda se trataba sin duda de caballos árabes españoles nacidos de yeguas fecundadas por el céfiro porque corrían como el viento la luna que a nuestra partida se había levantado para iluminarnos el sendero rodaba en el cielo como una rueda salida del carro la veíamos a nuestra derecha brincando de un árbol a otro tratando de darnos alcance enseguida llegamos a una llanura donde tras un grupo de árboles nos esperaba un carruaje tirado por cuatro fuertes animales entramos en él y los postillones no tardaron en lanzarlo en una carrera desenfrenada rodea con mi brazo el talle de clarimonda que apoyaba una de sus manos sobre la mía dejó caer su cabeza sobre mi hombro rozándome el brazo con el cuello desnudo nunca había sentido una dicha como aquella en ese momento lo olvidé todo recordaba menos mi vida de clérigo que la que había llevado en el seno materno tal era la fascinación que ejercía sobre mí aquel espíritu maligno a partir de esa noche mi naturaleza en cierto sentido se desobló y convivieron en mi interior dos hombres que se ignoraban mutuamente a veces creía ser un sacerdote que cada noche soñaba que se convertía en un gentil hombre y otras quería ser un gentil hombre que cada noche soñaba ser un sacerdote no lograba discernir entre el sueño y la vigilia y tampoco sabía dónde empezaba la realidad y dónde terminaba la ilusión el joven señor disipado y libertino se reía del sacerdote el sacerdote por su parte aborrecía aquel joven fatuo dos espirales entreveradas y confundidas que a pesar de todo nunca se tocaban formando una exacta representación de la bicéfala que lleva a pesar de lo raro de la situación creo que nunca me había amenazado por la locura nunca dejé de notar las diferencias entre una y otra vida sólo había un hecho absurdo que no lograba explicarme que el sentimiento de un solo yo pudiese darse en dos hombres tan diferentes jamás dejé de reparar en esta anomalía tanto cuando me veía como un cura del pueblo de sodoma como cuando me veía convertido en el señor romualdo conocido amante de clarimonda el caso es que vivía o al menos eso pensaba en venecia todavía no he podido distinguir que había de real y que había de ilusión en tan sorprendente aventura habitamos un enorme palacio de mármol sobre el gran canal repleto de frescos y estatuas con dos ticianos de la mejor etapa en la cámara de clarimonda un palacio digno de un rey cada uno de nosotros tenía a su disposición una cóndola con sus propias baracolas con nuestro sello una cámara para escuchar música y un poeta nuestro servicio clarimonda entendía la vida según un estilo exigente había algo de cleopatra en sus maneras en cuanto a mí llevaba una vida de príncipe y mostraba tal orgullo que perfectamente podría haber pasado por el descendiente de la familia de alguno de los doce apóstoles o de los cuatro evangelistas de la serenísima nunca me habría apartado del camino para dejar paso al dux y no me parece que desde que satán cayó al abismo haya existido nunca nadie tan insolente y vanidoso como yo me dirigía muchas veces al ridotto donde jugaba un juego infernal también frecuentaba ambientes distinguidos de señoritos caídos en desgracia actrices de teatro estafadores caraduras y espadachines a pesar de esta vida sin embargo siempre le fui fiel a clarimonda la amaba con locura ella era capaz de excitar al propio hartazgo de sujetar a la propia inconstancia ser el dueño de clarimonda era como ser el dueño de 20 amantes como ser amante de todas las mujeres porque era tan cambiante tan polifacética como un camaleón uno cometía con ella la infidelidad que hubiese cometido con otras porque adoptaba el carácter y la apariencia y la hermosura de la mujer que en cada momento deseara me devolvía mi amor sin duplicado y en vano los jóvenes patricios y hasta los ancianos del consejo de los 10 le hicieron fabulosas propuestas un foscari llegó a pedirle su mano pero ella lo rechazó a todos estaba saturada de oro solo deseaba amor un amor joven y puro que ella misma despertara su antojo y que fuese al mismo tiempo el último y el primero mi dicha habría sido perfecta de no haberlo impedido aquella maldita pesadilla que me agobiaba todas las noches en la que me veía convertido en un sacerdote que se laceraba y hacía penitencia para porjar mis excesos diurnos tanto me acostumbré a la presencia de clarimonda que dejó de sorprenderme la extraña manera en que la había conocido de vez en cuando pese a ello las palabras de la val razonaban en mi memoria y no dejaban de inquietarme transcurrió el tiempo y la salud de clarimonda se resintió el color de su rostro se iba esfumando poco a poco cada día los médicos que la atendían no podían hacer nada frente a su enfermedad recetaron medicinas insignificantes y no volvieron para comprobar sus efectos ella palidecía ojos vistas y su cuerpo se iba enfriando se le veía tan blanca y mortecina como aquella noche en aquel castillo desconocido esta decadencia me desesperaba ella conmovida ante mi sufrimiento me sonreía con dulzura y tristeza con esa sonrisa fatal que muestran los que desconocen la cercanía de su muerte una mañana me encontraba sentado junto a su lecho desayunando frente a una mesita y dispuesto a no abandonarla un instante mientras pelaba una fruta me produjo accidentalmente un profundo corte en el dedo la sangre corrió en hilillos propúreos y algunas gotas salpicaron a clarimonda sus ojos recuperaron entonces el brillo y noté en su cara una expresión de salvaje y feroz alegría que hasta entonces nunca había notado saltó del lecho con la agilidad de un animal con la agilidad de un mono o de un gato y se lanzó sobre mi herida que succionó con indescriptible voluptuosidad sorbió despacio mi sangre con la delectación de un gourmet que cata un pino de jerez o siracusa entrecerraba los ojos cuyas verdes pupilas no eran ahora redondas sino blongas de vez en cuando se interrumpía para besarme la mano y después posaba sus labios sobre la herida y bebía de nuevo una gota cuando vio que la sangre cesaba de manar se levantó con los ojos húmedos y brillantes más rosada que una aurora primaveral con una mano también húmeda y tibia y más luz sana y hermosa que nunca en perfecto estado de salud nunca moriré nunca moriré todavía podré amarte durante mucho tiempo mi vida es tan tuya y todo lo que soy viene de ti unas gotas de tu rica y noble sangre más valiosa y eficaz que todos los elíxeres de la tierra eso me ha devuelto la vida esta escena me preocupó enormemente me inspiró extrañas dudas sobre clarimonda esa misma noche cuando el sueño me llevó al presbiterio fiel abad serapión más serio y preocupado que nunca me contempló atentamente y me dijo no contento con perder tu alma quieres perder también el cuerpo joven infeliz como has podido caer en esa trampa el tono con que pronunció aquellas palabras consiguió conmoverme mi impresión sin embargo se disipó enseguida y mil cosas diferentes la suplantaron una noche a pesar de ello noté en el espejo en cuya pérfida posición ella no había reparado que clarimonda derramaba un polvillo en la copa de vino sazonado ese que normalmente preparaba tras la cena tomé la copa y fingí beber dejándola después sobre el mueble como si estuviese dispuesto a cavarla más tarde entonces en cuanto mi amada me volvió la espalda derramé su contenido bajo la mesa y me retiré a mis aposentos dispuesto a no dejarme vencer por el sueño y ver que era lo que ocurría no tuve que esperar mucho apareció clarimonda cubierta por su bata y despojándose de sus velos se tumbó a mi lado en cuanto comprobó que yo dormía me descubrió el brazo y sacó entre sus cabellos un alfiler de oro luego musito una gota solo una gota un minúsculo rubí en la punta de mi aguja ya que me amas no debo morir oh pobre amor mío que jugo verde tu sangre color me deslumbra no haré mi único bien mi dios mi niño no te haré nada solo tomaré de tu vida lo imprescindible para que la mía no se extinga si no te quisiera tanto buscaré otros amantes cuyas venas dejaría secas pero desde que te conozco los odio a todos qué hermoso paso qué párido y torneado nunca nunca me atreves a pinchar esa bella venita azul mientras abraba notaba como sus lágrimas se deslizaban por mi brazo que ella sujetaba entre sus manos por fin se decidió y me hizo una pequeña herida con la aguja dedicándose a absorber la sangre que emanaba de ella aunque solo bebió unas gotas la contuvo el miedo a extenuarme me rodeó cuidadosamente el brazo con una pequeña venta y después de aplicarle cierto un cuento a la herida logró que esta cicatrizase inmediatamente ya estaba claro serapión estaba en lo cierto sin embargo a pesar de la certeza me resultaba imposible no amar a clarimonda y con todo el placer del mundo le habría dado toda la sangre necesaria para mantener artificialmente su existencia además tampoco sentía grandes miedos en la mujer encontraba ahora la explicación del vampiro y lo que había visto y oído me daba un convencimiento total sobre ello yo contaba además con venas fuertes y vigorosas que no sería fácil agotar por lo que nada me incitaba a escatimar algunas gotas de mi vida yo mismo me habría abierto el brazo para decir bebe y que mi amor entre en tu cuerpo junto con la sangre evité mencionar el narcótico que había derramado en mi copa y la escena de la aguja y desde entonces vivimos en perfecto acuerdo sin embargo mis escrúpulos de sacerdote me torturaban cada día más y ya no sabía qué tormento inventar para mortificar y herir mis carnes aunque esas visiones fueran involuntarias y yo no participase en ellas tampoco me atreví a tocar a cristo con unas manos tan impuras con un espíritu ensuciado por tales excesos reales o soñados para evitar tan terribles alucinaciones trataba de esquivar el sueño mantenía mis párpados abiertos incluso con los dedos me sujetaba en pie contra la pared hacía todos los esfuerzos imaginables pero finalmente la arena del sueño me irritaba los ojos y al ver que todo era inútil me entregaba preso de la lacitud y el desánimo esa corriente me arrastraba hasta pérfidas orillas Serapión me hacía los exhortos más enfáticos y recriminaba enérgicamente mi desidia y escaso fervor un día en que yo había estado más agitador habitual me dijo solo existe un modo de despojarte de esta obsesión y aunque sea extremo debemos ponerlo en práctica sé donde han enterrado a Clarimonda es necesario desenterrarla para que veas el lamentable estado en el que se encuentra tu amada de ese modo no querrás perder tu alma por un cadáver inmundo carcomido por los gusanos y que pronto se transformará en polvo así volverás en ti por mi parte estaba tan cansado de mi doble vida que accedí ansioso por saber quién era víctima de una ilusión si el cura o el gentil hombre estaba dispuesto a matar en beneficio del otro a uno de los dos hombres que convivían en mi interior e incluso a ambos porque semejante vida era insoportable el abad se hizo con un pico, una palanca y una linterna y a media noche nos encaminamos hacia el cementerio de Cana cuya ubicación conocía perfectamente la luz de nuestra linterna sorda acarició las diferentes inscripciones de las lápidas hasta que finalmente llegamos a una piedra semi escondida por el pastizal devorada por musgos y plantas parásitas donde logramos leer el inicio de la siguiente inscripción aquí yace clarimonda que fue durante su vida la más hermosa del mundo es aquí serapión dejó la luz sobre el suelo colocó la palanca en el intersticio que dejaba la piedra y empezó a levantarla la piedra cedió y empezó a trabajar con el pico yo con una expresión sombría en el rostro contemplaba sus esfuerzos serapión inclinado sobre el macabro lugar brillaba de sudor y respiraba entrecortadamente con un aliento agitado que recordaba al estertor de un moribundo era un espectáculo extraño si alguien nos hubiese sorprendido nos habría tomado por profanadores de tumba ladrones de sepulcros y no por ministros de dios por la fuerza salvaje que exhibía en su empeño el abad recordaba antes a un demonio que a un apóstol o a un ángel y en su rostro cuyas facciones austeras y marcadas se destacaban con aquella tenue luz se pintaba un gesto inquietante un sudor helado me perlaba a los miembros y mis cabellos erizaron hasta producirme dolor en el fondo reprobaba el acto del rígido serapione como si aquel fuese un terrible sacrilegio y habría preferido que desde las sombrías nubes que se extendían sobre nosotros cayese un triángulo de fuego capaz de abrazarle los búhos alarmados por el brillo de la linterna acudieron desde los cipreses para batir pesadamente sus polvorientas alas contra el cristal emitiendo chillidos desgarradores los zorros en la distancia también emitían aullidos inquietantes y otros mil ruidos siniestros serían aquel silencio por fin el pico de serapione tocó el ataúd cuya madera razonó sordamente con ese espantoso ruido que produce la nada al ser tocada entonces abrió la tapa y pude ver a clarimonda pálida como el mármol y con sus manos unidas sobre el pecho su blanco sudario mostraba un único pliegue desde la cabeza a los pies una minúscula gota púrpura brillaba como una rosa en el extremo de su boca lívida serapione al verla huyó de furia ah demonio estás aquí cortesana maldita bebé sola de sangre y de oro roció el cuerpo y el ataúd con agua bendita trazando con un hisopo la señal de la cruz sobre ambos en cuanto el sagrado rocío tocó el bello cuerpo de clarimonda este se convirtió en polvo dejando únicamente una mezcla terrible y difusa de cenizas y huesos corruptos ahí está tu amante señor romualdo todavía quieres pasearte por el lido y por fucine con esta hermosura bajé la mirada algo había cedido a mi interior volví al presbiterio y el señor romualdo amante de clarimonda se despidió del pobre cura al que durante tanto tiempo honrara con su extraña compañía solo volví a ver de nuevo a clarimonda en la noche siguiente cuando me dijo igual que el primer día en el umbral de la iglesia desechado desechado ¿qué has hecho? ¿por qué has oído a ese sacerdote necio? ¿es que no eras feliz? ¿qué te hice para que profanaras mi tumba? ¿qué te hice para que dejas el descubierto y las miserias de mi nada? todo el diálogo entre nuestras almas nuestros cuerpos se ha roto ahora para siempre adiós sentirás mi ausencia la sentirás se desvaneció en el aire como si fuese humo y nunca más volví a verla y tenía razón lamenté su ausencia que todavía hoy lloro pagué un alto precio por la tranquilidad de mi alma ya que el amor de Dios no me resultó suficiente para sustituir el tuyo esta es querido hermano la historia de mi juventud nunca mires a una mujer y camina con los ojos fijos en el suelo porque por gasto y prudente que seas bastará un segundo de distracción para que te pierdas para toda la eternidad primero que nada quiero agradecer a Santiago Label voy a dejar su instagram en la descripción para que ustedes vayan a seguirlo y a esta Johanna Grant por haberme prestado sus maravillosas voces para esta historia ah, la castidad del celibato entregar tu vida a Dios suena muy poco divertido, ¿verdad? bueno, igual habrá gente a la que sí le guste pero ¿sabían ustedes que el celibato no siempre fue algo obligatorio para los sacerdotes? no, no les estoy mintiendo es historia, lo pueden encontrar fácilmente los primeros intentos para instituir el celibato fueron por ahí del siglo III o IV ya había algunos, digamos, fundamentalistas que decían sí, vamos a tener movimientos celibes y no vamos a tener familia lo cual es muy conveniente para la institución, de hecho todas esas personas, la verdad es que no perduró su idea les dijeron algo así como no, no te creo y el problema es que el catolicismo todavía estaba en una etapa de crecimiento estaban, como lo llaman ellos, evangelizando necesitaban a más personas, más sacerdotes que llevasen su producto a más lugares de la misma manera que Coca-Cola está en todos lados la iglesia fue la primera en hacer eso ¿y cómo hacer que la gente crea lo que tú les estás vendiendo? si tú pones un merolico que nadie conoce pues es como las personas que luego vemos en medio del centro en las explanadas que están con su megáfono gritando que Dios va a venir y que todos vamos a morir es un loquito más, no le vamos a creer lo que hacían era convencer a personas que tenían ya cierta influencia de esa manera aprovechaban e iba creciendo todo su movimiento el problema es que estas personas resultaba que eran casadas que algunas tenían hasta varias parejas así que tenían que aguantarse y no decir nada al respecto a final de cuentas eso les dio mucho poder también a las personas que eran elegidas para este tipo de puestos por ahí del siglo XI hubo un nuevo intento el papa León IX y Gregorio VII ellos dos intentaban volver a meter esto del celibato ¿por qué? porque la degradación moral del clero si el clero tenía esposas se iban a degradar moralmente bueno, históricamente ha hecho cosas peores pero eso era lo que argumentaban pero esto no fue una decisión simplemente arbitraria en ese momento histórico estaban las cruzadas y en cada cruzada los representantes del clero iban ganando territorios iban ganando tierras iban ganando propiedades y el que no tengan familia les daba poder sobre todas esas propiedades a la iglesia y la iglesia se convertiría en dueña y señora de todos sus lugares y todas esas propiedades el hecho de que no tengan familia quiere decir que el propio sacerdote tendrá una vida humilde y no tendrá otros intereses más que la iglesia y no tendrá quien heredar si es que tuviera alguna propiedad y así fue como llegaron a los concilios de Letrán el primero en 1123 y el segundo en 1139 a partir de ese momento cualquier clérigo no iba a poder casarse o relacionarse con ninguna concubina básicamente por los tanates del papa en curso otra de las razones para la iglesia aparte de enriquecerse es por lo que llaman ellos un objetivo más grande que haya un misionero que esté siempre libre para asumir misiones y cargos que haya alguien que esté dispuesto a hacer cualquier cosa que se le ordene y lo mejor de todo sin recibir pago alguno regresando a la historia ustedes que hubieran hecho cuál hubiera sido la decisión que ustedes hubieran tomado déjenos en los comentarios por favor yo lo voy a checar yo la verdad es que hubiera preferido quedarme con Clarimonda no porque fuera hermosa que eso es una premiante sino porque ya había una relación de amor y cómo puede haber un acto de amor más puro que el compartir una vida que a partir de unas pocas gotas de sangre puedas alabarle la vida a la persona que amas puedas continuar con esa persona y ustedes podrán decirme te estás haciendo siendo una vampira pero en realidad todos ustedes si alguien de su familia o alguien a quien aman puede ser su pareja puede ser sus padres pues sus hijos sus hermanos sus tíos alguien a quien aman que es imprescindible en su vida y ustedes tuvieran la oportunidad de salvar a esa persona donando unas pocas gotas de sangre ¿no lo harían? de hecho dejando a un lado el vampirismo ustedes pueden salvar a la gente tanto en vida como en muerte en vida si ustedes no han estado enfermos en los últimos días si ustedes no se han perforado tatuado en el último año tienen la posibilidad de salvar a otras personas que tal vez no conozcan o tal vez sí simplemente yendo a donar sangre en muerte y eso es algo que tendrían que hablar ustedes con sus familias pueden pedir que sus órganos sean donados y ayuden a otra gente a que tenga una nueva oportunidad de vivir es más en algunas ocasiones si son compatibles hay personas que pueden donar a familiares entonces ¿qué diferencia tendría eso con dar unas gotitas de sangre clarimonda? por favor donen eso creo que es bueno para el mundo pero bueno si ustedes quieren mandarme una historia pueden hacerlo a historias arroba ernesto de la vega punto com yo las voy a checar y las vamos a ir programando para los siguientes episodios si ustedes quieren apoyar a este podcast pueden hacerlo suscribiéndose en youtube punto com diagonal ernesto de la vega dejando comentarios dejando likes y sobre todo compartiendo con otras personas para que más personas escuchen estas historias pero si se quieren convertir en mecenas pueden hacerlo en patreon.com diagonal ernesto de la vega o en los links que están en la descripción los nombres de las personas que vayan apoyando irán apareciendo en los videos ahí al final en algún momento también quisiera invitarlos a que formen parte de nuestro grupo de facebook club del unicornio somos poquitos pero estamos bonitos muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente podcast yo soy ernesto de la vega de la vega de la vega Gracias.